Nuestra emisora Radio Santo Domingo Televisión fue escenario desde el 24 de abril de 1965 de fuertes enfrentamientos, el presidente del triunvirato, Rick Cabral, silenció por la fuerza a la radiotelevisora censura que duró poco tiempo. Esa misma tarde, el capitán Héctor Lachapel Díaz dirigió desde los alrededores de nuestra planta televisora el primer enfrentamiento armado de la guerra de abril de 1965 al frente de militares constitucionalistas y con un grupo de locutores del canal. El momento es crítico, los tanques se aprestan... Desde Radiotelevisión Dominicana, la historia la contamos nosotros.